Bueno, esto fue... Es un sitio que me diante al disco, que está dando este instrumental, y es de música folky, se llama Viental Sardos Autonadio, y cuando lo han tenido, tengo de su corazón que me suscite. El disco, el disco, el disco, el disco... Este es el disco, el disco... El disco del disco, el disco, el disco... würden... El disco es... a ver a ver a ver quiero ver a todos de pie con esos tuernos ven vamos arriba y yo voy a enseñar como yo grito porque yo grito así ¡Guau! ¡Y aquí nos vemos! ¡A la una, a la dos y a la tres! ¡Guau! 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 ¡México! ¡La auténtica rap! ¡Sala de Yalín! ¡A compra de invitaciones!